A veces te imagino con las olas, como siempre tratando de escapar Dejándote arrastrar por la corriente, juzgando con ella, vistiéndote de sal Me encanta verte cuando vuelvo a ti, tranquila, solitaria para mi Que a veces no puedo controlarlo, y te imagino en calma sin sufrir Escuchando tu latido Solamente por tocarte llorado mil veces Solamente por tener un ratito de ti Pero te imagino entonces si no puedo verte Paseando y respirándote feliz Con el viento me iré Si que estoy lejos de ti Con el viento me iré Pisadas que te marcan los caminos De corazones hartos de luchar Descansan sobre ti Les das covío Pero se olvida Que tú eres mucho más Me encanta verte cuando vuelvo a ti, tranquila, solitaria para mi Que a veces no puedo controlarlo Te imagino en calma sin sufrir, escuchando tu latido Solamente por tocarte llorado mil veces Solamente por tener un ratito de ti Pero te imagino entonces si no puedo verte Solamente, 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 solamente por tocarte llorado mil veces Solamente por tener un ratito de ti Pero te imagino entonces si no puedo verte Y paseando y respirándote feliz Solamente, solamente, solamente por tocarte y tenerte Solamente, solamente, solamente por estar contigo Solamente, solamente, solamente por tocarte y tenerte Solamente, solamente, solamente por estar contigo Solamente, solamente, solamente por tocarte y tenerte